En el tema de selección, venís de una semana, te convocaron a última hora, mencionaste en su momento que no ocupábamos naturalizados. Tampoco voy a opinar de eso, no, prefiero seguir hablando del equipo, prefiero seguir hablando del Olimpia que es mi día de hoy. ¿Conferencia a la hora que no le molesta? No, si algún día llego ahí y me hagas una conferencia, ahí voy a hablar, pero ahorita estamos hablando del Olimpia, acabo de jugar un partido con Olimpia. No, porque estoy con el Olimpia, cuando estoy con la selección y voy a la conferencia de prensa, ahí hablaré del tema de selección.